Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Esta semana hemos estado haciendo varias transmisiones en vivo aquí en Hispana Realizada porque queremos tener a las chicas que están marcando la diferencia en este país y una de ellas, mi invitada de hoy, es Anabel Navarro. Anabel, bienvenida. Gracias Marcela, de verdad que, bueno, gracias por la oportunidad de poder conversar contigo una vez más. Me encanta, me encanta estar acá. No, yo encantada de tenerte. Bueno, Anabel es venezolana. ¿Llevas cuánto tiempo aquí Anabel? Aquí en Estados Unidos tengo cinco años, ya voy para seis. ¡Guau! Ya hace tiempo. ¿Tú eres de Caracas? De Caracas, de la capital. De la capital. Bueno, y hoy tú eres una mujer que no para. Mejor dicho, andas metida en una cantidad de cosas. Yo no sé qué hora sí les tengo para dormir. Pero trabajas para Mundo Hispánico, también tienes tu propio negocio y también tienes otro proyecto. ¿Me falta alguno? No, 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 ya. Eso es suficiente. Bueno, cuéntanos, ¿cómo nació el nombre de Beraka? Me llama mucho la atención ese nombre. Beraka, bueno, mira. Primero que nada, Beraka es una palabra en hebreo y significa bendición. Siempre, siempre me ha encantado pensar en la idea de que me gusta bendecir los proyectos de otros o las empresas, las organizaciones. Sí, los proyectos, pues a través de mi trabajo, que en este caso es con comunicaciones, con marketing, con redes sociales. Y en el 2017, cuando decidí crear una empresa por algo momentáneo, yo no pensaba que me iba a dedicar a eso así, que iba luego a vivir de eso ni nada de eso, buscando un nombre. De hecho, recuerdo que mi mamá estaba conmigo en ese momento, pues buscando un nombre, di con esa palabra, que me apareció varias veces como esos días y ya necesitaba un nombre, quería como salir adelante con esto y dije, bueno, listo, esta fue. Soy creyente, creo muchísimo en Dios y, bueno, la palabra bendecir además me gusta, ¿no? Es siempre de apoyo, ¿no? Y de, sí, apoyo para los demás. Entonces, bueno, me decidí con ese nombre, aunque no es de repente fácil para pronunciar para algunos, no es una palabra común, no es una palabra muy conocida, pues me fui con eso. Y siempre digo, bueno, espero que esto sea de bendición para otros y, obviamente, pues también para mí. Y, bueno, así ha estado siendo. Bueno, ¿y cómo se pronuncia correctamente? Bueno, yo digo Baraka. Baraka. Ok, mira, qué bonito nombre, una bendición. Qué lindo, no, 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 no lo sabía. Qué lindo saber que tu trabajo está siendo con el nombre, ¿no? Y tu trabajo quieres que, pasar tu bendición a otros. Muy bonito, muy bonito ese detalle tuyo. Bueno, muchas son las razones por las cuales los venezolanos salen de su precioso país, ¿cuál fue la razón que te trajo a los Estados Unidos? ¡Wow! Comparte lo que tú quieras y con lo que te sientas cómoda, ¿ok? Sí, porque, bueno, tú sabes que es una larga historia, pero, mira, la razón fue yo querer estar en libertad y querer, pues, vivir y seguir adelante. Las condiciones en Venezuela se han puesto en los últimos años cada vez más complicadas y, básicamente, para mí, en el 2014, la persecución política, pues, llegó hasta a mí por el trabajo que hacía, mucho de comunicaciones, mucho de comunicar y un trabajo de derechos humanos que, bueno, que me puso en esa difícil decisión de tener que decidir qué hacer con mi vida. Lo primero fue decidir salir de Venezuela por mi seguridad, por cuidarme, por cuidar mi vida y luego de que salí dije, bueno, ok, ¿a dónde me voy? Y luego fue cuando decidí, ok, entonces me voy a Estados Unidos porque era donde más tenía amigos, más tenía conocidos y familiares. Y, bueno, aquí estoy. Eso fue hace cinco años, ¿no? En el 2014, sí. Ya sin planificación de nada, o sea, fue fugaz. ¡Wow! O sea, saliste prácticamente con lo que tenías en la mano y así fue. Así fue eso, así. Ni siquiera con una maleta llena de sueños, como vienen muchas. No, nada. Fue forzado. Así. Hoy tuve la oportunidad de entrevistar a Janet Blanco y dijo, sí, dijo, salí con dos maletas, así que pensé, dije, wow, unas salen con dos, otras salen con una y otras salen sin maletas. Correcto. Pero con deseo de encontrar la libertad, más que eso, ¿no? En el país donde la libertad de verdad se vive. Sí, y esto es algo bien personal, ¿no? Fue por causa de políticas, pero el momento de tomar la decisión de dónde continuar, y esto te lo comparto porque, bueno, sé que estamos aquí en este espacio, yo me puse la mano en el corazón, ¿sabes? Por momentos decía, ¿será que me regreso? ¿Será que...? Porque obviamente uno está lleno de miedos y sin un plan estás, pues, perdido, ¿no? Pero yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero tener familia, yo quiero más bien ayudar a mis papás, no hacerles un dolor de cabeza peor de lo que ya podía haber estado siendo en el momento. Quiero incluso ayudar a mi propio país y las condiciones tal vez allí, si yo regreso no van a ser las mejores para poder hacer algo. Entonces, ¿sabes qué? Yo no me voy a regresar, yo voy a seguir. Entonces, al final, después de todo, de la persecución, del tema político y tal, al final uno como que se toca el corazón y decides en función de algo más, como más sensible, ¿no? Más de sensibilidad, más humano. Al menos ese fue mi caso. ¡Guau! ¡Qué duro en todo caso! ¡Qué duro tener que abandonar todo lo que tú quieres, todo lo que amas, todo lo conocido para irte a comenzar de nuevo, sin saber qué viene, ¿no? El futuro, ¿no? Sí. ¡Guau! Son los retos que hay muchos en Venezuela hoy. ¡Guau! Cierto. Hay muchos que les gustaría poder salir también de esa situación por la cual atraviesan. ¿Cómo, de qué manera tus habilidades en la comunicación te ayudaron a adaptarte a este país? ¡Guau! Pues yo diría que, bueno, casi totalmente, ¿no? Primero, pues, llegando, empecé a contactar, a tratar de contactar personas que pudiesen serme de ayuda, llegandito, llegandito, apenas, a través de esa habilidad de comunicar, aunque estaba llena de miedo y de pánico, diría yo, igual comentaba un poco lo que estaba pasando en el país, fui como vocera, ¿no?, de la situación, y empecé a, gracias a eso, establecer conexiones, y ya ahorita, tras cinco años, ahora que lo veo, pues, la verdad que lo he estado usando bastante, esas habilidades y todo lo que he estudiado, aprendido, bueno, incluso ahora, hasta para emprender con un negocio que jamás antes lo había pensado. Digamos que he puesto todo eso y he maximizado lo que ya sabía y he aprendido muchísimo, he estudiado y conectado con todo el que he podido, pero sí, definitivamente, esas habilidades. O sea, yo creo que ese es el tema de la conexión, ¿sabes? Es lo que más me ha ayudado en todos los aspectos, tanto a nivel personal como profesional, es a buscar, a conectar, a buscar conectar, y a conectar a otros, porque ya también estoy en esa etapa de, ya no es solo yo conocer gente o solo buscar conexiones para mí, sino también en la medida en que conozco otros que creo que se pueden conectar entre ellos para crear algo, para apoyarse, también ya lo hago. Entonces, creo que eso ha sido clave para, bueno, en este país, ¡Wow! Cierto, tienes toda la razón. Todo, 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 todo se basa en relaciones. ¿Quién conoces y quién te conoce? Y es importante poner la cara, ¿no? Siempre he dicho, entre más visibilidad tengas, más credibilidad obtienes. ¡Eso está bueno! ¡Eso está bueno! Me la voy a agarrar para los... ¡Róbatela! ¡Te la regalo! ¡Hoy estoy regalada! ¡Hoy es viernes! ¡La recibo con cariño! ¿Cuál es el desafío más duro que has tenido que afrontar en este país? ¡Wow! Me estás preguntando por uno, pero te voy a decir dos. También estoy regalada porque es viernes. No, mira, los dos momentos más duros y han sido también desafíos en muchos aspectos. Fue el primero, me robaron, vivía en Washington DC y me robaron el monedero, donde tenía toda mi documentación, incluido mi pasaporte venezolano y todo, ¿no? Pues no lo pude recuperar, eso quedó allí. Y fue duro eso aunado a que intenté solicitar mi documento ante las autoridades venezolanas en el momento y pues no me fue dado, fue rechazado. Fue duro. Ahí entendí que estaba como despatriada, ¿sabes? Y fue duro. Fue muy duro. Además, todo el miedo de pensar de vivir en un país sin un pasaporte, sin un documento de identidad, fue como ¡Wow! Ya me he dado cuenta con el paso de los años que no pasa nada. Y el otro momento fue cuando falleció mi papá en Venezuela, estando yo acá y sin poder salir de Estados Unidos y menos poder volver a Venezuela. Entonces fue duro también, fue bastante duro. Esos dos momentos han sido los momentos más retadores y difíciles, diría yo, de este tiempo. Y eso pasa mucho. Esta semana me enteré de una mujer venezolana que perdió a su madre y está la pobre desolada porque no puede ir. No puede ir a darle el último adiós a su madre. Es muy, muy, muy duro. Es duro, sí. Sí, cuando yo perdí a mis padres yo pude regresar a despedirme de ellos y estar con mi familia, pero no me imagino no haber estado en esa situación. Así que ¡Wow! Debe ser que es realmente duro no poder regresar a tu país. Es duro, es muy duro. Es ¡Wow! No tiene palabras. Yo digo que solo los que lo vivimos lo entendemos y sabemos de qué va. Pero bueno, Dios es grande y siempre, bueno, uno le da fuerza para continuar, ¿no? Sí, exacto. Como dicen, eso definitivamente te da más... Esa palabra es resiliencia, 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 resiliencia. Todo eso te hace más fuerte definitivamente. Definitivamente sí. Bueno, aquí emprendiste. De ser una periodista comunicadora decidiste meterte al mundo del emprendimiento. ¿Cómo ha sido ese mundo del emprendimiento para ti? Bueno, este es el emprendimiento de negocio porque mi familia dice, pero tú siempre habías sido emprendedora. Y yo, bueno, sí, pero con un espíritu emprendedor, pero no es lo mismo venir y crearse una empresa y intentar, bueno, que los saldos a final de año sean en verde y no en rojo y tener equipo. Y eso es otra cosa. Entonces, ha sido rico, ha sido una aventura, ha sido una aventura sabrosa. Al igual, ahora que lo pienso, ahorita hablándolo contigo, al igual que mi inmigración y mi proceso de salida de Venezuela, mi emprendimiento también fue sin un plan. Fue, bueno, porque era una opción que tenía en el momento, estaba complicada. Me dijeron, bueno, ¿por qué no creas una empresa y empiezas algo por allí? Y yo, ok, está bien. Lo hice sin mucho plan. Y, bueno, aquí voy. Ha sido una aventura bien, yo digo que bien sabrosa, de aprender muchísimo, sobre todo aprender cómo funcionan las cosas en este país. Y darme cuenta que es fácil emprender acá, o sea, crear una empresa, establecer un registro, digamos, a nivel legal y a nivel de las cuentas. Un registro administrativo es súper fácil. Luego, empezar a conectar, me dediqué mucho como a conectar con distintas organizaciones o distintos entes que me pudieran ayudar o enseñar o guiarme en eso, como la Asociación Latinoamericana Canatlanta, luego la Cámara Hispana de Comercio también acá en Atlanta. Empecé como, bueno, ¿cómo es esto? ¿Qué hago? Y distintos grupos con los que me he ido conectando. Bueno, incluida tú, o sea, el hecho de poder estar conectada con Hispana Realizada, conocer otras mujeres emprendedoras, es muy enriquecedor y es de mucho aprendizaje para esto que hacemos. Y bueno, también en el camino he ido aprendiendo mucho y he ido ajustando, he ido creando mi forma de trabajo, he ido generando resultados, y que han sido buenos porque, bueno, el boca a boca me ha ayudado a continuar. Y bueno, también me he equivocado, que hay que hablar de eso. No nos gusta hablar de eso, pero claro que me he equivocado y tal vez el día de hoy sigue sucediendo y de eso, bueno, aprendo, saco lo mejor que puedo y, bueno, le doy la vuelta y continúo porque no hay de otra. Así debe ser. Y nos vamos a equivocar siempre, pero así es como podemos aprender, ¿no? A través de nuestros errores de, ups, lo debería haber hecho de esta manera. Así que, bueno, borrón y cuenta nueva, ya aprendiste la lección, adelante. Es así. Bueno, y hablando de emprendimiento, ¿qué herramientas tú puedes aconsejar a aquellas que quieren emprender o que tienen esa chispita de emprendimiento? Y diga, bueno, yo les recomiendo hacer esto, esto, esto. ¿Tú qué les puedes aconsejar a aquellas que quieren emprender? Mira, yo primero les diría que no hagan como yo, que se lanzó a emprender como por una necesidad del momento, sino un plan, que se hagan más o menos un plancito, o bueno, si quieren hacer el plan, un plan de negocio, por ejemplo, bien completo, mejor. Pero si no, al menos algo pequeño y que lo hagan, sobre todo acá en Estados Unidos es bien, hay muchas facilidades y hay muchos, como digo, muchos grupos, muchas organizaciones que están allí para apoyar. Busquen esos grupos, esas áreas que pueden ser de interés o afines al negocio que quieren montar. Búsquense aliados, mentores y ejecuten, arranquen. Siempre en la acción es que vamos a ir aprendiendo más cómo afinar nuestro negocio o cómo darle la vuelta o cómo cambiarlo. Pero yo creo que la acción es clave, es arrancar y, bueno, en el camino ir afinando. Y vencer el miedo, hacerlo saco miedo. Sí, vencer el miedo, el miedo que más bien sea un motor, que te movilice y no que te paralice, ¿no? Y como digo, aquí, bueno, yo incluso con temas de impuestos y todo, he tenido que pagar la novatada. Creo que muchas veces a muchos nos toca. Pero bueno, nada, hay que hacerlo y, bueno, seguir. No hay de otra. Me encanta esa actitud. Bueno, eres experta en marketing digital. Anabel es nuestra mentora de marketing digital. Y hacen muy, 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 muy buen trabajo. Conocen mucho sobre redes, sobre influencia. Definitivamente tenemos a una de las mejores. ¡Yay! ¡Ay, me la voy a hacer llorar! Bueno, es que con nosotras solo están las mejores. Claro que sí. Como experta en marketing digital. Un consejo que les pueda dar a aquellas que están emprendiendo. ¿Qué pueden hacer ellas inmediatamente cuando dicen, bueno, ya abrí mi negocio y ahora qué hago? Bueno, primero que tienen que tener una presencia digital sólida, como yo digo. No necesariamente eso implica estar en todas las redes sociales. No. Es estar en aquellas que se acerquen más a la audiencia o a los clientes que ustedes quieren tener. Y pensar en calidad y no cantidad. Estar allí y hacer cosas buenas allí. Y la otra cosita es que tengan siempre en cuenta que el branding, o como yo digo, gritarle al mundo que nuestra marca o nuestro producto existe, no necesariamente se va a transformar en ventas. Entonces, a la hora de hablar de marketing, tienen que pensar en las dos cosas. Tanto en hacerle promoción per se a su marca, a su producto, a su negocio. Pero también buscar esfuerzos o acciones que se foquen en venta o en convertir esa audiencia, esa persona que te da like o que te comenta en un post de Instagram o de Facebook, convertir a esa persona en un cliente. O sea, que te compre algo, que haga una acción más allá con ese producto o ese servicio. Pasa mucho que hay como una confusión. Por ejemplo, dicen, ay, yo publico todos los días en Facebook y, bueno, no vendo. Bueno, pero es que publicar todos los días en Facebook no necesariamente va a hacer que vendas. Entonces, tienes que publicar todos los días en Facebook y hacer otras cosas enfocadas en eso de las ventas. Y algo importante aquí, que lo hemos hablado incluso en las clases, no estamos hablando de millones de dólares. Si es que no los tienen. Si los tienen, pues buenísimo. Se puede arrancar con poquito. Se pueden hacer pequeñas pruebas a escala pequeña y, bueno, ir probando, ¿no? Lo que le da resultado al negocio. Es cierto eso. Es probar y probar y testear a ver qué funciona y qué no funciona. ¿Cómo te ves en cinco años? Wow. Bueno, en cinco años quisiera tener, pues, un equipo de trabajo ya mucho más establecido y más grande. Quiero tener al menos un libro publicado y estar dando charlas o conferencias o talleres que me encantan. En digital, sí, pero también en distintas ciudades. En distintas ciudades, con distintos grupos, con mujeres, con emprendedores, con niños, con tercera edad. Que eso me encanta. Ahí me veo. Y, bueno, en lo personal, con familia. Estoy en la búsqueda de ese compañero de vida especial. Sí, pero te entiendo lo que el Señor te lo va a traer. Yo siempre he dicho, hay que pedir desde el deseo y no desde la necesidad. ¿Ok? Siempre pedirte desde el deseo. Dice, Señor, lo quiero así, 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 de alto, así, de bajito, así, de delgado, así, así. Y vas a ver. Él escucha. Desde el deseo. Me encantaría decirte también que me encantaría en ese momento poder ir a Venezuela, si no es que me mudo para allá, pero estar yendo, viniendo y haciendo proyectos allá en mi tierra también. Eso me encantaría. Así será. Vas a ver. Las cosas tienen que cambiar. Eso no se pueden quedar como están. A veces tienen que tocar fondo, fondo, fondo para que se levanten con una fuerza que nadie lo va a tener. Así es. ¿Qué recomendación le puedes dar a las chicas de tu país o a las familias que están pensando salir? Dice, bueno, nosotros queremos irnos a otro país. Para que no tengan que pasar. Yo sé que la situación tuya fue un poquito diferente, pero ¿qué pueden decir? Bueno, prepárense y hagan esto, esto y esto y esto, antes de salir. Sí, yo creo que antes de salir, mira, hay que investiguen bien hacia dónde van. Yo soy una fiel creyente, como les decía, de las conexiones, de buscar ayuda con organizaciones, con grupos que ya estén establecidos. Busquen qué recursos o qué opciones hay allí. Siempre las hay. Siempre hay alguna iglesia que pueda apoyarte con algo. Siempre hay alguna organización no gubernamental o gubernamental. Entonces, averigüen bien hacia esa ciudad donde quieren irse. Y no tengan miedo. Al final, yo siempre digo, Dios crea todo perfecto y escribe recto con líneas curvas. Si tienen ese deseo de irse y si es una posibilidad, háganlo y prueben. Quien quita que allá se les abren las puertas, pueden ayudar más a su familia, más a su país y surgir en otras áreas. Entonces, bueno, si tienen la oportunidad, vayan por eso. Mira, ahora yo soy la que voy a robarte esa frase. Dios escribe recto con líneas curvas. ¿A qué le estoy escribiendo? Sí, me encantó. Ah, lo dices. Dios escribe recto con líneas curvas. Y te voy a... Haces. Está buenísima esa frase. Me encantó. Bueno, para conocerte mejor, respóndenos en breve. ¿Periódico, impreso o digital? Digital. ¿Por qué te... A mí es que me encanta el papel. Quizás porque soy vieja. Bueno, no, no soy vieja. ¿Soy más madura? ¿O he estado en este mundo por más tiempo que tú? No, bueno, a mí me encanta el papel, pero para los libros. Por ejemplo, el periódico lo prefiero en digital. Me parece que es más versátil. Es más ahorras en materiales. Me parece más... Sí, tienes razón. Mi padre siempre esperaba el periódico a las 5 de la mañana y se lo leía de la primera hasta la página roja, que era la última. Todito. Todito completo. Él no dejaba una sola página sin leer. Era lo más de libro. Bueno, esto. ¿Hacia dónde crees tú que va la era digital? Guau. Justo estoy ahorita trabajando, preparando el próximo taller, que es sobre tendencias para el año que viene. Creo que... Bueno, creo que vamos a una era de muchísima innovación que ya la estamos viendo, de inteligencia artificial, de mucha automatización de cosas. Pero, por el otro lado, me ha parecido interesante que en estos últimos meses y en este año veo como unos rastros de humanización por allí, como unos rastros de, oye, no olvidemos que somos humanos, que tenemos sentimientos. Un WhatsApp diciendo, oye, vamos a penalizar a los que le envíen mensajes a gente que no ha dado autorización. Entonces, hay un respeto por allí. Un Instagram quitando los likes, porque se sabe de casos, que eso ha generado como situaciones mentales o emocionales, ¿no? Al no tener likes. Entonces, sí, vamos a hacer esa era de automatización de inteligencia artificial y de todo eso, pero también como que no nos olvidamos de los humanos. Y eso me parece chévere, ¿no? Y seguramente tendremos más cosas por allí en ese sentido de, oye, cuidado, oye, recuerda que somos humanos, respeto. Entonces, creo que por allá vamos. ¿Cada cuánto te desconectas del celular? No, me cuesta, ¿no? Porque, bueno, trabajo y ahora tengo dos, tres celulares. Es complicado, pero, pero no, he hecho, hago los detox digital hace unos meses, como en julio, agosto, no recuerdo exactamente, o septiembre, no sé ya. Estuve, estuve ya hace una semana, me fui a Colorado y aproveché, por ejemplo, esa semana y me desconecté. Seguí haciendo algunas cosas de trabajo, pero de mis redes personales me desconecté y me encantó, lo disfruté muchísimo. Trato de hacerlo. Lo que estoy haciendo ahora es tratando de desconectarme cuando estoy en alguna reunión con amigos, con familia. Tomo alguna foto y tal, pero guardo el teléfono, ¿no? Lo estoy tratando con mucho esfuerzo de hacer. ¿Cuál prefieres? Una, yo sé que cada uno tiene una función diferente, pero ¿a ti cuál te gusta más? ¿Instagram o Facebook? Instagram, Instagram es mi preferida. Yo sabía que ibas a decir, pero hay que preguntarlo. Bueno, ¿y cuál es tu mantra? ¡Guau! No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y estoy nunca enfermo. Es cierto, es cierto. Anabel, ¿algo más que te gustaría agregar antes de despedirnos hoy? Bueno, no, en verdad agradecimiento y, bueno, felicitaciones a ti por este proyecto. Te conocí directamente con el lanzamiento de tu libro, aunque tú seguramente ni recuerdas que yo estuve allí porque no nos conocíamos, pero me encantan, me encantan las mujeres que se preocupan por otras y que quieren inspirarlas, motivarlas, y, bueno, crear grupos, ¿no? conectar, eso, estamos en la misma línea, así que, bueno, te felicito y te agradezco por generar estos espacios y por esa visión que tienes de alcanzar a tantas mujeres para que nos apoyen unas a otras. Exacto. Y gracias a ti por acompañarme en esta visión porque no lo puedo hacer sola y no lo quiero hacer sola, total. Eso tiene que continuar. Cuando ya el Señor me llama en su presencia, eso tiene que seguir de alguna manera. Así que, por eso, quiero unirme con las mejores. Claro que sí. Anabel, muchas gracias por aceptar esta invitación. Regálanos tus redes, por favor. Claro que sí. Soy tamarana en todas las redes con H después de la T. T de Toronto, H de hoja, A de amor, M-A-R-A-N-A. Así me encuentran en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todos lados. Y, bueno, los espero por allí. Como siempre digo en mis redes, si tienen dudas, consultas o alguna idea o algún proyecto que me quieran compartir, que creen que les puedo apoyar en lo digital, por favor, no duden en hacerlo, que, bueno, estamos allí para apoyarnos. Incluso a veces los videos o las conferencias o los talleres surgen de consultas que me hace la gente. Entonces, bueno, bienvenidos. Te los escribí por aquí. Yo no sé si se logra ver. Creo que no. Pero es así. Ah, sí, ahora sí. Ajá. Ahora te tengo que preguntar qué significa eso. También tiene un significado. No es tu nombre. Tengo que preguntar. Sí. Bueno, es que mi segundo nombre es Tamar. Es hasta la R. Entonces, hace muchos años, estando todavía en Caracas, en Venezuela, buscándome algún nombre como para crearme mi correo y en algún momento crearme, sabes, el Facebook. Buscando y buscando, dándole ya la creatividad desde hace tiempo. Pues agarré el Tamar, que es mi segundo nombre. En Latinoamérica usamos muchos a veces el segundo nombre. Y le puse el Ana de la Nabel. Entonces, así fue como surgió Tamarana. De hecho, es particular. Bueno, no sé si lo ven allí. Tamarana. Oh, wow. Intenté no usarlo acá una vez que emigré. Pero bueno, la huella digital está allí y no la puedo borrar. Y dije, bueno, ok, lo voy a mantener. Entonces, ahora hay incluso personas que me llaman Tamarana y yo respondo y digo, cuéntame. ¿Cómo? Sí, pero mi nombre. Es mi nombre digital. Ah, qué lindo. Me encanta la historia. Me encanta. Y tú, ¿a ti te gustó por tu segundo nombre o por el primero, Ana de Nabel? Pero ya me dicen Tamarana también y pues lo recibo con cariño. ¿Tamarana? Bueno, ya saben. ¿Ana de Nabel o Tamarana? Y tú respondes con cualquiera de los dos. Claro. Ana de Nabel, muchísimas gracias por aceptar esta invitación aquí a Inspiración Hispana. Un placer tenerte aquí. Y gracias. Yo sé que viernes o a casi cinco de la tarde y yo sé que estás loca por terminar la semana. Esta semana como que se va a alargar. Oh, wow. Bueno, con este día tan lluvioso. Pero bueno, en todo caso, Ana de Nabel la van a poder ver en vivo en la conferencia de Visión 2020. Prepárate para el año perfecto. ¿Qué llevaremos a cabo el 4 de enero? No se la pueden perder. Tenemos confirmadas a 16 conferencistas y Ana de Nabel es una de ellas. Así que nos va a traer cantidades de herramientas para hacer el próximo año de marketing digital y podamos vender nuestros negocios así facilitos. ¿Cierto Ana de Nabel? Claro que sí, claro que sí. Gracias por ese invitado también, Marce. No, y gracias a todas por escuchar y nos vemos la próxima semana. Tengo más entrevistas la próxima semana. Un abrazo y feliz fin de semana. Bye. Gracias. Chao, chao. 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 Gracias.